...también por parte de grupos de ciudadanos que han actuado de forma violenta, han quemado contenedores y bueno, pues han roto las lunas de algunos comercios y en definitiva esta es la tercera jornada podemos considerar, tercera jornada en la que se ha llevado a cabo movilización. No digas mentiras, comercios ni uno. Bancos, bancos, que entendemos que también son culpables, también bancos, comercios ni uno. Bueno, pues hay que dar a... Yo le agradecería que dejaran trabajar a Paco. Enseñame un comercio en el barrio que se le haya roto un comercio. Bueno, podéis comprobar la tensión que se está viviendo en estos momentos en el barrio y también a los medios de comunicación a veces se nos increpa. Es probable efectivamente que comercios como tal no hayan sido afectados. Sí, bancos, hemos visto a distintos operarios que están en estos momentos. Es la respuesta, el pueblo lo demuestra. Dicen las protestas que la calle es nuestra. No es por la basura que este bulevar apesta. Lo que apesta es el alcalde que nadie lo acepta. La calle, hijo de puta. Conseguiste que siguiéramos la fuerza bruta. Parece lo disfrutas, pues esa es nuestra ruta. Gamonada es la semilla que dará la fruta. Combatiendo cerdas del Estado. Desentierra la esperanza y cabemos su tumba. El barrio ahora está en llamas. No solo retumba. Cosas están claras, aquí tú no especulas. Organizarse entre todos es la única cura. Solidaridad es nuestra esencia y su presencia no nos intimida. Todos con el barrio que se extienda como gasolina. Combatiendo gamonada. Escanera fina por la rabia y la impotencia contenida. Si siempre has ira, pues esta valla se tira. Sabes que el que mira nunca soluciona ni su vida. Ya estamos hartos de tanta mentira podrida. Solo hay un escape. Solo una salida. Cuidado, no te cacen, la justicia es de risa. Bienvenidos a la guerra de esta nueva era. El Estado contra el pueblo que se queda afuera. Que esos perros nunca pasen. Si tienen huevos a tirar que nos pisen. Hoy azules a te pisen. Provocando con su porra y sus escudos. Ya saben que en el barrio de verdad que somos nudos. Saben la rabia de sentirnos sin futuro. Reventamos sus vallas y tumbamos sus muros. No a la represión y no a las detenciones. Ellos van armados. ¿Quién son los baricones? Escondido está el alcalde robando con sus ladrones. No rompemos comercios, tan solo bancos. Cubrid la retaguardia mientras yo ataco el flanco. ¡Gamoná! Carricadas, containers ardiendo. No haga caso a los políticos. ¡Se están viciando! Hombre, yo desde luego condeno los atentados de uno. Malditos manipuladores, panda de vendidos y cerdos traidores. Ni barrios contratiradores. Piedras contra sus furgones. Si algo nos sobran son cojones. Los reyes hoy caerán por los peones. Sospechos habituales, corre y chándal. Ni barrio gamonar, hacemos rap como Dios manda. Rompo tu estándar. Aprende que el respeto no es violencia. Jueces son cómplices con su sentencia. Pueblo con miedo de verdad se lo silencia. Y para el pobre la multa. Si es un banquero fijo que lo indulta. Y raro nos resulta. Acá y esto nos trae tu avaricia. Para vosotros robar es democracia. Hijo de puta, yo no le veo la gracia. Es nuestra semilla. Gamonal nunca se humilla. Cada vecino luchando, ayudando lo que podía. Vamos hacia la justicia cambiando las jerarquías. Es un barrio vecinal en lucha contra policías. Tenemos cojones más grandes que sus escudos. Estado policial que defiende a todos los corruptos. En el diario de Burgos nadie dice la verdad. Quiero que esto sea un levantamiento para todo el mundo. Ver salir el sol entre rejas por protestas. Conectarte manifiestas. No estáis solos. Contraremos fuerza contra el estado opresor que el alcalde demuestra. Somos miles que se piensan. Pararemos esta mierda. Nadie nos retira de esta lucha. El pueblo obrero es la ciudad más unida. Grito Gamonal entero. Lucha contra bancos. Nunca en contra de comercios. Tenéis que venir del centro y de Bilbao. Porque no hay huevos. Si os gusta provocar, pues no vamos a parar. Porque mandáis tantos guardias al pueblo de Gamonal. Toda lucha es poca y está rota si no bajan ya. Los vecinos no queremos fulevar. Nosotros no aceptaremos derrota. Vienen a nuestro barrio cargados a disparar pelotas. Tienen miedo cuando hacen cordones policiales. Esperan el de caza de noche como animales. Rompiendo los cristales para meterse a bordales. Pero en prensa o eso sí que no les llaman radicales. La calle Vitores no es trano de los furrones. Que están intentando soltar a los especuladores. La de sol, los planes del alcalde. Javier, la calle no cobra si Copsa no lleva a la obra adelante. Pa' que el pueblo levante. No hay que dejarle de lado. Que no quieren que se repita la de la tío perrado. Con las peloteras vienen por la acera. Pero en las ventanas nos cuentan confidencias. Estáos atentos, no solo asambleas. También violencia desperfecto. ¡Que se vean! Que no ladren los perras que tenemos piedras. Martillos de autobús se rulan de derecha a izquierda. Nos respetamos porque nos chulean. Si a los comercios que comprenden nuestra guerra. ¡Guerra interna! Y no apagan la llama. Puta policía en vez de defender ataca. Tu lucha primo defiende el barrio. Sin importarte tan siquiera el horario. A las seis de la mañana ya están levantados. No para currar pues la peña está en paro. Por este gobierno de fachas desmembrados. Te engañan pa' que votes, luego se vuelven malvados. Putos supapoyas. Perros del Estado. Esto no es democracia, pues estamos maniatados. Y ya tú sabes la justicia por mi mano. Que les eduque su amo perros esclavos. ¡Bravos! Estamos unidos y separados. La palabra divididos no entra en nuestro diccionario. Enteranos que estamos acancrados. No creemos bulos de políticos chalados. Y no me contéis penas, que no quiero problemas. Pero el boulevard se para por malas o buenas. Como quieran, elijan perras. Si quieren sigan con la obra. Verán lo que sucede cuando todo el pueblo está en contra. Luego diréis... ¡Que somos cinco o seis! Esto es lo que pasa al gobernar unos Julais. Javier, la calle, puta de Rajoy. Quisiste silenciarme, pero el día no es hoy. Gracias. 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 Gracias.